A nivel mental, psicológico, creo que el partido de mañana es más complicado para nosotros que para Liverpool. Liverpool, yo creo que viene aquí a tope, intentando de sacar lo mejor, desde el primer minuto, pase lo que pase, el resultado de la ida en este aspecto nos pone un poco en duda. También si no hablamos mucho, también si él no juega mucho, me respeta. Para mí, y esto yo lo valoro mucho, como yo respeto a él, de la misma exacta manera. Esto para mí es lo más importante. ¿Por qué no juega Hazard? Hazard no juega porque hay mucha competencia y no tengo que esconder que en esta posición juega un jugador que en este momento está aportando mucho, que es Vinicius. Gracias por ver el video.